Esta es la parte del Fausto de Goethe, que más me gusta, que es la parte donde Mephisto hace su aparición saliendo del cuerpo, brotando del cuerpo del perro que estaba gruñendo a los pies, que estaba ladrando y gruñendo y dando vueltas en el gabinete de Fausto. Sin más preámbulo. Estate quieto, perro. Deja de correr de un lado para otro. Que olfateas en el umbral de esa puerta. Toma mi mejor almohadón. Híchate sobre él detrás de la estufa, ya que antes nos has divertido en el camino de la montaña con tus saltos y cabriolas. Además, permíteme ahora que te aloje como huésped apacible y bienvenido. Fausto sin siquiera imaginarse quién es el que estaba allá adentro. Ay, cuando en nuestra estrecha celda vuelve a arder la lámpara, amiga, una dulce claridad penetra en nuestro pecho y en el corazón que tiene conciencia de sí mismo. Entonces es cuando la razón empieza de nuevo a hablar, la esperanza a florecer y cuando se suspira con ardor por los torrentes de la vida. Ay, y hacia las fuentes de la vida. No gruñas, perro, que mal pueden acordarse con los acentos sagrados que llenan enteramente mi alma los aullidos de un animal. Cosa corriente es que los hombres escarnezcan todo lo que no entienden y murmuran, aún de lo bueno y lo hermoso, si bien y hermosura les importunan. ¿Gruñes tú ahora, perro, siguiendo su ejemplo? Pero, ay, bien siento que aunque me lo propongo no brota la alegría de mi pecho. ¿Por qué ha de secarse tan pronto el río si la sed aún nos consume? Se está refiriendo a la juventud. Dice, todavía tengo energía, Fausto, todavía tengo, quisiera, ganas de seguir viviendo, pero está viejo. ¿Por qué ha de secarse tan pronto el río si la sed aún nos consume? Harta experiencia tengo de ello. No obstante, esta miseria tiene sus compensaciones. Gracias a ella apretemos a conocer el valor de lo que se eleva por encima de las cosas terrestres. Gracias a ella aspiramos a la revelación que en parte alguna brilla con fulgor más digno y hermoso que en el Nuevo Testamento. Me siento inclinado hacia él. Voy a abrirle y traducir con toda sencillez el sagrado texto. A mi querida lengua alemana. Abre un libro y se dispone a la tarea. Escrito está. En el principio era el verbo. Aquí me atasco ya. ¿Quién me ayudará a proseguir? Imposible me es dar tanto valor a la palabra. Si el espíritu me ilumina, lo traduciré de otra manera. En el principio era el pensamiento. Reflexiona bien esta primera línea y no dejes que tu pluma se apresure. Porque realmente es pensamiento. Quien hace y ordena todo. Mejor debiera estar escrito. En el principio era la fuerza. Sin embargo, escribiendo esto, algo me dice que ya no haga hincapié en ello. Después los espíritus empiezan a abullir. Y entonces dice, ¿pero qué veo? Dice Fausto. ¿Puede suceder lo que sucede? ¿Es esto ilusión o realidad? ¿Cómo se alarga y agranda este lanudo perro? ¿Con qué violencia se estira? Si ya no tiene forma de perro. ¿Pero qué fantasma traje a mi casa? Ya es un hipopótamo con ojos de fuego y terrible dentadura. Pues vas a ser mío. Para semejante engendro diabólico, la llave de Salomón será infalible. Y entonces los espíritus comenzaron, dentro hay un preso. Quedaos aquí. Como zorra en el lazo cayó el infeliz, revolada en torno. Bajad y subid hasta que el gran diablo consiga salir. Si con nuestro auxilio escapa por fin, tan buena, tan buen camarada, nos ha de servir. Fausto entonces dice, ante todo, para abordar a este animal, emplearé el conjuro de los cuatro. Inflámese la salamandra, enrosquese la hondina, desvanezcase el silfo, afánese el gnomo. Y entonces, después de decir, maldito, maldito, puedes leer al increado, al inefable, al adorado en todos los cielos, al que fue traspasado por el crimen. Y entonces Mefistófeles es cuando aparece y dice, saliendo de detrás de la estufa, vestido como un estudiante en viaje, mientras se disipa la niebla. ¿Para qué tanto ruido? ¿En qué puedo servirle, señor? Y Fausto le dice, de manera que era esto lo que encerraba el perro de lanas, un estudiante viajero. ¿Qué caso más divertido? Salud al sabio doctor, le dijo Mefisto. Me habéis hecho sudar terriblemente. ¿Cómo te llamas? Pueril, me parece la pregunta en un hombre que tan soberanamente desprecia las palabras y que, en su afán de alejarse de las apariencias, solo tiende al fondo de los seres. Entre vosotros, señores, le dice Fausto, fácil es conocer al ser por el nombre, ya que se sabe fácilmente quiénes sois cuando se os llama blasfemo, corruptor o mentiroso. Esto sentado, ¿quién eres tú? Una parte de esa fuerza, le dice Mefistófeles, que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. ¿Qué significa este enigma? Le dice Fausto. Yo soy el espíritu que niega siempre y no ciertamente sin razón, y que cuanto existe, no es bueno sino para hundirse en el abismo y puesto que lo mejor sería que nada existiese. Así pues, todo lo que vosotros llamáis pecado, destrucción y, en una palabra, el mal, es mi propio elemento. Fausto. 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 Gracias.